¿Están listos para que les enseñe cómo se juega esto? Todos los miércoles, Tony y yo vamos a jugar billar. Disfruto jugar billar, pero esta noche no tengo ganas de jugar, como siempre, con Tony. Entre lo que pasó en la noche de chicas, las lecciones de conducir, y pues no tengo ganas de ver a nadie. Por sus recurrentes bromas y que siempre quiere ser tacaño. Son nuestros amigos, juegan billar bien. Siempre será mi compañero cuando salgamos a jugar. Jamás apuesten con él o les pagará con monedas. La estoy pasando muy bien. Es noche de torneo, tenemos la compañía de nuestros amigos, pero pareciera que Ángela está un poco perturbada. Y no entiendo por qué. ¿Me traen una gaseosa? De arándano. De arándano. No lo hagas. Las monedas, no, Ángela. Dime que no traes tu bolsa de monedas. Otra cuba, por favor. Díganme cómo lidian con sus maridos y las finanzas. ¿Acaso ustedes traen bolsas de monedas como esta? Bueno, pues ya sabes, Cory y yo tomamos asesoría premarital y hablamos de nuestras finanzas, y así nos aseguramos no salirnos del presupuesto. Pero yo no le digo en qué gastar y él no me dice en qué gastar. Escuchar a mis amigas sobre cómo sus maridos les pueden dar voz para todo. Me hace pensar mucho en por qué Tony no puede ser como sus maridos. Un día al mes él nos da dinero. Mis amigas no saben que él nos daba mesada. Parezco una niña de cinco años. Tenemos que firmar un papel donde dice cuánto nos está dando. ¿Hablaron sobre eso? Es decir, ¿todos estuvieron de acuerdo con esto? Venimos a jugar billar todos los miércoles. Tony siempre paga todo con monedas y le da a Ángela una bolsa llena de monedas para sus bebidas. Si mi marido me diera el dinero en monedas, se las lanzaría a la cara. Yo no voy a andar cargando una bolsa de monedas. Escuchen todos. Juguemos uno más y salgamos. Tengo un par de cosas en el auto que podríamos hacer una fiesta. Cuando Tony me dijo que íbamos a ir afuera, yo solo quería golpearlo. Muy bien, andando. A veces me pregunto, ¿cambiará alguna vez? Sosténme esto, por favor. Tony, Tony. ¿A dónde vas con eso? Dile. Pero, Tony. ¿Qué clase de fiesta es esta? Ellos creían que era gracioso, pero yo ya no pienso así. ¿Qué está haciendo? Amor, pudimos haber hecho esto en la casa, en la cocina, y ahora estamos aquí afuera. Conseguí el hielo gratis del bar. También conseguí los vasos de ahí. La mezcla de margarita me costó cerca de 6,95. La licuadora la traje de casa. Reuniendo todo y siendo 8 personas, ahorré unos 70 dólares. Sí. Oigan, esta es la margarita de fresa favorita de mi esposa. ¿Sabías que las venden allá adentro, verdad? ¿Y sabías que eso cuesta también? ¿Ahora ven lo que tengo que soportar? No estoy contenta sobre cómo terminó la noche. Les garantizo que esto está mejor que lo que sirven allá adentro. Nosotros seremos los jueces. Yo soy quien trae el dinero a la casa. Y es momento para que tome el control y haga lo que crea que es mejor para la familia. ¡Hora de las margaritas! Tienes que servirle primero a tu esposa. Es su margarita favorita. Tienes razón. Es cierto, es cierto. Me das mucha vergüenza. ¿De qué estás hablando? ¿Ahora qué hice? Una fiesta del demonio. No me escuchas ni un momento. Tú solamente me tratas como si yo no existiera en este planeta. Esto está terriblemente mal. Y ya me cansé de tener que vivir así. Amor, creo que dijiste una. No, 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 no. Ahora vas a escucharme porque por primera vez en la vida voy a hacerte frente. Estoy cansada de vivir así. Estoy harta de que seas tacaño. Si no buscas ayuda, me voy. Tú y tus monedas pueden dormir juntos. ¿Qué te parece eso?